Es posible que no podamos quitar el modo de pantalla completa en un sistema virtualizado de VirtualBox. Como se puede apreciar, incluso no disponemos del menú Visible de la configuración de la ventana de virtualización. Pulsamos las teclas de Control de la parte derecha del teclado y la tecla F y estas tampoco responden. Para dar solución a este problema, deberemos apagar la máquina virtual. Ahora nos dirigimos a la configuración de la máquina virtualizada. Pulsamos en Configuración y en el apartado de la parte izquierda del menú seleccionaremos Interface de Usuario. Ahora en Estado Visual seleccionaremos Normal, a modo Ventana. Pulsaremos en Aceptar y ahora ya podemos ejecutar el sistema operativo virtualizado y obtendremos nuevamente el menú de configuración del sistema virtualizado. Pero como estáis viendo, los márgenes nos ajustan a la ventana. Para ajustar al tamaño completo a la ventana, deberemos hacer lo siguiente. Nos vamos a la parte de arriba donde dice Ver y ahora seleccionaremos Autodimensionar pantalla del invitado. Nuevamente, hacemos grande la ventana y pulsaremos en el escritorio virtual el botón derecho del ratón. Seleccionaremos Configuración de pantalla y ahora ajustaremos a la resolución máxima. Conservamos los cambios y ahora deberemos pulsar la tecla del teclado CTRL, que es la tecla Control de la derecha, conjuntamente con la tecla F. Pulsaremos a Cambiar y ya tenemos el escritorio expandido. Pero, si queremos conservar lo que es el marco de la pantalla con sus funciones de configuración, deberemos pulsar nuevamente CTRL más F. Y ahora tendremos la selección del menú de VirtualBox. Recuerda que tienes una sección dedicada a VirtualBox en el canal Fanatic PC.